Hola mi gente, aquí vamos a un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy les tengo una rutina bien corta, cardio kickboxing para principiantes. Siempre nos dicen, hey yo soy principiante, ¿cómo debería comenzar? Bueno, lo que te voy a enseñar hoy son golpes. Golpes solamente, lo vamos a hacer por 30 segundos. Te voy a demostrar 3 golpes. Tengo el muñeco maldito acá que ya está listo para comenzar. Como dije antes, solamente golpes hoy, solamente, perdón, 3 golpes nada más. El primero se llama jabs. Vamos a lanzar golpes al frente y volver siempre en posición de guardia, ¿ok? Ahí al frente, como si fuera un latigazo. Va y viene, va y viene, ¿ok? Se me toman su tiempo, mejor dicho, lo vamos a hacer por 30 segundos. Pero la velocidad, la velocidad que puedan. Cuando más confortable se sienten más adelante y después me lo hacen más rápido, ¿ok? Ahí, estos son los jabs. Como dije antes, 30 segundos. Los próximos 30 segundos van a ser rotaciones de cintura. ¿Para qué? Para apretar esos músculos de los abdominales, principalmente los oblicuos. Vamos a rotar lado a lado por 30 segundos más. El próximo ejercicio de golpes va a ser uppercuts. Vamos a golpear de abajo hacia arriba, ¿ok? Como verán, yo no estiro los brazos, no hago esto, ¿ok? Siempre lo que hago es mantener la guardia, los brazos, las manos siempre cerca de mi cara. Y de acá lo mantengo bien cordial. Y pum, pum, pretendo que le pego a alguien en el mentón, ¿verdad? Y ahí pasamos para otros 30 segundos de rotaciones para los abdominales. Y el tercero es ganchos. Vamos a abrir bien grande y vamos a golpear a la altura de la cara, como si fuera a un lado de la cara. Como verán, mi brazo va a estar como una forma de L, ¿ok? Entonces yo hago una L y golpeo, hago otra L y golpeo. Y pum, y pum. 30 segundos de actividad. Y después el próximo ejercicio vamos a terminar otra vez con rotaciones lado a lado para endurecer esos abdominales. Entonces, la rutina de cardio de kickboxing de hoy es solamente con golpes. Y en otro segmento te enseño las patadas básicas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. El muñeco maldito ya está listo ahí. 30 segundos por ejercicio. Y comenzamos en 3, 2, 1. Y vamos. Ahí, 30 segundos, como dije antes, de jabs. Yo voy a hacerlo a una velocidad intermedia. Ni muy despacio, ni muy rápido. Más o menos para darte una idea de cómo serían los jabs. Uno al frente, uno atrás. Alternamos, vamos y venimos. Y esto es cardio. No vamos a parar por 3 minutos, ¿ok? Yo ya hice mi calentamiento antes de este ejercicio. Y te recomiendo que vos también lo hagas también. Antes de comenzar cualquier ejercicio. Por eso es que estoy un poco transpirado. Pero vamos. No paramos por 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Ahí la chicharra ya sonó. Me está diciendo que mueva al próximo ejercicio por 30 segundos. Que son rotaciones para endurecer esos abdominales. Pero a medida que voy rotando el cuerpo, como verás, siempre miro al frente. No muevo la cabeza. Lo único que muevo es el torso. Lado a lado y apretando esos abdominales, principalmente los oblicuos. Y cuando suene la campana, vuelvo otra vez a los ejercicios. En este caso voy a hacer uppercats. Voy a lanzar golpes de abajo hacia arriba. Ahí vamos, sin parar, sin parar, vamos. Que esto es cardio, esto es cardio. No me parece. Son solamente 3 minutos de actividad. Vos podés, vos podés. Como dije antes, yo no abro los brazos. La guardia siempre queda cerquita de mi cuerpo. Y levanto el puño hacia arriba, pretendiendo que le pego a alguien en el mentón. La velocidad, la velocidad que puedas, durante 30 segundos. Y estos son golpes básicos de cardio kickboxing. Vamos mi gente, vamos mi gente. No me pares, no me pares. Y ahí, otra vez. No te olvides de respirar. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca siempre. Ahí, rotaciones del torso. Enganchando esos oblicuos que están duro, 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 duro ese abdomen. Vamos a hacer dos ejercicios más. El próximo ejercicio es ganchos. Como te dije antes, abrimos bien abierto el brazo en una forma de L. Y pretendemos que golpeamos a la altura de la cara. ¿Ok? Vamos, vamos, vamos. Ahí está, vamos. Y ahí me dio el paso al próximo ejercicio. No pares, no pares, no pares. Son solamente tres minutos de actividad para completar solamente un circuito. Para mejorar resultados, quiero que repitas este circuito de dos a tres veces más. Vamos. Abrir grande, golpea a la altura de la cara. Un lado al otro. Son solo 30 segundos. Vos podés, vos podés. Vamos. Ahí, pum, pum. No paramos. Cardio kickboxing para principiantes. Solamente los golpes hoy. Vamos y terminamos con rotaciones para completar los tres minutos. Hoy, solamente golpes. En el próximo segmento te enseño las patadas básicas. ¿Ok? No te olvides de respirar. Apretar ese abdomen que está duro, duro, duro ese abdomen. Principalmente los oblicuos. Seguimos, sí. Paramos, no. Ya la chicharga me va a decir que se completaron los tres minutos. Y recién ahí podemos tomar un descanso. Pero mientras tanto, seguimos. Ahí está. Vamos. Se me metió en el bolsillo ahora. Listo. Tres minutos. Muy bien, mi gente. Hasta ahí. Bueno, ya te escuché. Hasta ahí. El cardio kickboxing para principiantes del día de hoy. Solamente tres golpes. Seguido de rotaciones. Para mejores resultados. Me repetís esta rutina de dos a tres veces más. Gracias por seguirme. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hola, soy su entrenadora Sonia y estoy hoy aquí para demostrarles movimientos básicos de cardio kickboxing. Vamos a empezar con la patada al frente. Vamos a ir hacia atrás. Doblamos la rodilla. Y pateamos hacia el frente. Tengan en cuenta de no estirar la otra pierna cuando pateamos hacia el frente. Luego con la otra pierna, lo mismo. Vamos a llevar la fuerza desde la cadera. ¿Ok? Luego vamos a hacer patadas hacia el lado. Entonces, entre estas patadas hacia el frente vamos a hacer tijeras modificadas. ¿Por qué modificadas? Porque esto es un tutorial solamente para principiantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir aquí con tijeras modificadas. Y después vamos a ir con patadas al lado. Vamos a ir hacia afuera con la pierna. Luego vamos a flexionar y vamos a patear hacia el lado. No es tan importante que pateen hacia arriba. Solamente que lo bajan con más poder hacia abajo está bien. Viran y siempre virando la cadera. ¿Ok? Y luego vamos a ir con el otro lado. La otra pierna. Y vamos a empujar. Recuerden, no es necesario ir muy arriba. Lo más importante es mantener la forma. Hacia afuera, doblando la rodilla y apuntando los dos hacia afuera y patean con más fuerza. ¿Ok? Luego vamos a hacer la patada hacia atrás. Y en medio de las patadas hacia el lado vamos a hacer otra vez tijeras modificadas. Luego vamos a ir con las patadas hacia atrás. El abdomen va firme. Vamos a hablar las rodillas un poco. Y vamos a patear. Hacia atrás con fuerza. Así, patada burro. Flexiona el pie. Y patea con fuerza. Ahora, acuérdate que no se trata de ir muy arriba. Solo hacerlo con fuerza. Luego, al otro lado. Vamos a patear con fuerza. Inclinamos desde la altura de la cadera. Y vamos a usar las manos como balance. Luego vamos a hacer tijeras modificadas de nuevo. Y todo esto para un trabajo de tres minutos. Acuérdate de hacerlo tres o cinco veces. Y vamos a empezar. ¿Listo? Atrás al frente. Muy bien. Patea. Veinte segundos aquí. ¿Ok? La otra pierna. Patea. 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 Muy bien. Ahora vamos a ir con tijeras modificadas. Bueno, mantenido el ritmo cardíaco alto. Vamos. Muy bien. Diez segundos nos quedan. Perfecto. Cinco más. Perfecto. Ahora vamos con las patadas al lado. Tiras y pateas. Muy bien. Lado. Perfecto. No quieras que muy rápido. Ahora al otro lado. Bien. Ahora tijeras modificadas otra vez. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Cinco más. Cinco segundos. Ya casi estamos ahí. Muy bien. Ahora vamos a ir patadas hacia atrás. 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 Muy bien. Miramos y vamos al otro lado. Arriba. Patea. 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 Muy bien. Ahora vamos otra vez con las tijeras modificadas. Muy bien. Un segundo más. Perfecto. Y vamos a empezar de nuevo. Patada al frente. Patada al frente. Patada al frente. Patada al frente. Cambiamos de lado. Atrás. Patada al frente. Muy bien. Cinco más aquí. Muy bien. Perfecto. Acuérdense. Lo importante no es ir alto. Modificadas. Muy bien. Tienes segundos. Diez segundos más. Así está bien. Así mantenemos el ritmo cardíaco alto. Tres. Dos. Uno. Y patamos al lado. Diez segundos. Volvemos al lado. Y diecinueve. Y el otro lado ahora. Lado. Lado. Perfecto. Tres. Dos. Y uno. Otra vez. Modificadas. Perfecto. Muy bien. Solo veinte segundos. Las calzas han fallado. Vamos. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y vamos a patar atrás. Patea. Atrás. 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 Muy bien. Y la otra pierna. Patea. 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 Muy bien. A ver. Vamos a ir acá. Casi estamos ahí. Perfecto. Diez segunditos más y ya acabamos. Perfecto. Muy bien. Tres. Dos. Y uno. Perfecto. Esta es la oficina de la hora, Sonia. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima para que les pueda enseñar un poco más de cardio kickboxing para principiantes. Chao, chao. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. ¡Gracias!